Hola niñes, soy María Fernanda y ahora les voy a presentar el libro que leeré más adelante. Se llama La Maldición de los Darklings, del autor Chris Mould. Tiene 13 capítulos de formato tapadura y en la portada encontramos a 5 personajes un tanto misteriosos y con cara de enojones. En donde 3 de ellos son niñas y 2 adultas, es como una familia. Al centro del libro aparece un niño, totalmente distinto, que le está como robando el sombrero al caballero. Este chico tiene como carita de miedo, como de preocupación. En la parte de arriba aparece como en una cinta de papel viejo la frase algo super interesante. Y abajo de esto, el título del libro, La Maldición de los Darklings. En la contraportada, en la parte de atrás, aparece un perro grande, muy flaco y de patas super largas. Este perro tiene apariencia de ser muy mañoso. Tiene muchos dientes super puntiagudos. Y da la impresión de que le está gruñendo a alguien o algo. Al lado de este perro, hay un cangrejo que tiene como carita de miedo y da la impresión de que está como arrancando de algo. Estos dos animalitos están dentro de una casa que tiene piso de madera y la muralla está cubierta como por un papel decorativo. En la muralla hay unos cuadros con retratos y otros adornos. El papel decorativo de la muralla está rasgado y dentro del agujero está escrita la sinopsis, como una idea del libro. Y que ahora les voy a leer para ver si les llama la atención. Ahora que Stanley, junto con los Carellis, se van a instalar en Crampton Rock, aparece la extraña familia Darkling. Le reclaman la propiedad sobre Candlestick, su mansión. ¿Logrará Stanley desenmascararlos a pesar de que ellos aportan la evidencia escrita en piedra? El enigma que esconden las seis velas deberá esperar. Esto es lo que vamos a ir conociendo más adelante a medida que yo les vaya leyendo cada capítulo. Así que los invito a ver los videos más adelante y ojalá que les guste el libro.